En contacto con los candidatos, elecciones dos mil dieciocho. En contacto, elección de gobernador Veracruz dos mil dieciocho. Ocho de la mañana con diecinueve minutos y tenemos en la línea telefónica al candidato a la gubernatura del estado de Veracruz, de la coalición por Veracruz al frente, Miguel Ángel Lunes Márquez. ¿Qué tal, candidato? Muy buenos días. Muy buenos días, Ariana. Gracias por la llamada. Gracias a usted. Platíquenos cómo le fue en su cierre de campaña este fin de semana. Sabemos y vimos por fotografías que hubo un malecón abarrotado. Impresionante, de verdad es la palabra. Impresionante la cantidad de gente que hubo el día de ayer. Nosotros calculamos más de ochenta mil personas y, bueno, el evento de cierre más grande que ha tenido en la historia Veracruz. Pero, fíjate, el tema no es solamente la cantidad de gente, sino la alegría, el entusiasmo. La gente bailaba, gritaba, gritaba. Estaba realmente un ánimo de triunfo enorme y una convicción total de seguir con este cambio que empezamos todos en el dos mil dieciséis y que vamos a continuar con esta gran victoria que se dará el próximo primero de julio. Candidato, en este cierre, en este final de su campaña, ¿qué le dijo a los veracruzanos? Sabemos que recorrió todos los puntos de la entidad veracruzana en el que se encontró propuestas, en el que se encontró quejas, peticiones. ¿Con qué cerró usted? Bueno, lo que yo le he venido diciendo a todos los veracruzanos es que este cambio que todos empezamos en el dos mil dieciséis, que después del desastre que había realizado Javier Duarte debido a la terrible corrupción que hubo en su gobierno, la gente decidió cambiarle rumbo y por eso en ese año dos mil dieciséis llega por primera vez en ochenta y siete años la alternancia a Veracruz, pero bueno, obviamente el gobernador Miguel Ángel Llunes Linares recibe un estado en las peores condiciones y se ha hecho un gran esfuerzo para poner las cosas en orden y hay avances importantes, pero obviamente los cambios profundos requieren tiempo y no se puede ver truncado este cambio que logramos los veracruzanos en solamente dieciocho meses que lleva este gobierno. Este gobierno estará dejando las bases para que los próximos seis años, sean seis años en donde haya más posibilidad de que haya un desarrollo acelerado que se traduzca en beneficios directos para las familias. Estoy seguro que se puede hacer y se puede hacer con un gobierno serio, responsable y que tenga ya experiencia y resultados comprobados. Esa es la propuesta que yo represento, que creo que es lo que necesita Veracruz. Veracruz no puede perder más tiempo, ya perdimos seis años con Javier Duarte, no puede permitirse experimentos, ocurrencias, improvisaciones. Veracruz no necesita un gobernador que llegue a aprender a gobernar, sino que alguien, sino necesita de alguien que realmente ya tenga la posibilidad de haber hecho programas, acciones, obras, y que tenga claro qué es lo que tiene que hacer. Por eso, esa es la opción que yo represento, que va a ayudar a que Veracruz desde el primer día del próximo gobierno avance de manera acelerada y que esto se traduzca en beneficios para las familias de Veracruz. Candidata, hay confianza para ganar la elección el próximo primero de julio, porque a diferencia de otros candidatos que también realizaron su cierre este fin de semana, aunque algunas encuestas los estaban manejando como parejos, por así decirlo, se vio algo muy diferente en el lleno de sus cierres de campaña. Sí, no, me digo, hay un contraste brutal, ¿no? Te digo, no nada más en el número de personas que acudieron a los cierres, porque obviamente es apabullante lo que sucedió ayer contra lo que sucedió en los demás cierres de campaña, pero lo que te decía, lo más importante no es nada más la cantidad de gente, es el entusiasmo, las ganas. Ayer iba gente desde Pánuco hasta las Choapas de todos los municipios, gente que tuvo que viajar por muchas horas para estar ahí, pero no tienes idea lo contentos que estaban, lo comprometidos. Yo sé que estos últimos tres días que quedan de la campaña, esa gente que va en cada rincón de Veracruz a llevar el mensaje, la gente realmente salió emocionada y eso me alienta mucho, porque sé que este es el gran ejército de mujeres y hombres que buscarán el voto en estos últimos tres días que nos permite la ley y que nos va a llevar a una victoria muy contundente el primero de julio. A veces la verdadera encuesta, la verdadera encuesta es en la calle, la gente, el entusiasmo, la alegría, y creo que esa la tenemos, pero ganada por muchísimos puntos. En esos tres días, ¿cómo estará trabajando? Porque son poquitos días, pero son días muy importantes para poder concluir su campaña. Bueno, mi equipo estará trabajando en la organización del día de las elecciones y yo seguiré todavía recorriendo el estado, un poco más tarde estaré en Poza Rica, mañana en Coatepec, miércoles cierro en la ciudad de Córdoba, y ya con esto pues estaré esperando ya nada más el primero de julio. Yo estoy tranquilo, muy contento, porque pues a ti te constaría que esta fue una campaña pues muy propositiva, hice una campaña limpia, presenté propuestas claras y serias que están apegadas a la realidad financiera y social de Veracruz. Yo no inventé tonterías, no vendí espejitos, muchas de las cosas que estoy proponiendo para el estado, yo ya las hice como presidente municipal, y bueno, la verdad que estoy muy contento y muy satisfecho de estos días de campaña que creo que hemos podido consolidar la idea de que Veracruz se tiene que seguir transformando, yendo por este camino, que es el camino que todos nos trazamos en Veracruz en el año 2016. Pues muchas gracias, candidato, sabemos que tiene una agenda muy apretada, pero no se olvide de nosotros, mañana lo esperamos aquí en el conclave electoral a las dos de la tarde con nuestro compañero Luis Ramírez. Bueno, seguro que sí, muchísimas gracias, y ahí estaré, les pido a todos los que nos escuchan su voto este primero de julio para la coalición PAN-PRD y Movimiento Ciudadano, créanme que vamos a trabajar con toda intensidad para que realmente Veracruz mejore, que se transforme la vida de la gente para bien, y estoy seguro que en Veracruz lo mejor está por venir. Muchas gracias, y descanse esa voz porque ya lo escuchamos algo ronco. Que tenga muy buen día. Gracias, don Osir.